En San Diego, 17 elementos de diversas corporaciones recibieron un reconocimiento. Se les premió por hacer algo más que la responsabilidad que tienen en su trabajo. Con esto, se busca incentivar a los uniformados para que sirvan más y mejor a la sociedad. Se me hace que sea algo muy importante de reconocerlos para darles las gracias por lo que hacen. Normalmente van a situaciones feas, malas, donde la gente no los quiere ahí. Y hoy es una oportunidad donde nosotros les podemos dar las gracias. Este evento se realiza anualmente y la entrada tuvo un costo. Lo recaudado se destinará al programa Crime Stoppers o Alto al Crimen.